hola minecraster cómo les va la vida espero que le esté yendo bonito y que la vida les esté dando muchas sonrisas y si no bueno tratemos aquí de sonreírnos un poquito aquí con minecraft que es bien interesante a ver si no nos cae un bloque en la cabeza bueno mirando al tema estamos jugando en botania y siempre les he dicho en botania que hay dos más que ustedes lo pueden usar para hacerse la vida más simple y el primero se los voy a mostrar ahora mismo y es este que está aquí déjame ir a opciones vamos a control y veremos aquí a dónde está dónde está dónde está dónde está aquí estamos este mundo aquí es el que yo tengo de ves aquí All Excavation aquí en los controles ve excavate ves ahí esa tecla cuando vayas a usar el excavate tienes que estar apretando ahí no se no puede mover el botón esa es la tecla que está al lado del número uno aquí al lado está el less after name lo tengo puesto aquí con la que dice ALT la tecla de la izquierda que dice ALT la que está al lado del bar la que tú aprietas para saltar esa la tengo aquí y el B chiquito que es el shape todo que es para cambiar el el shape el espacio para cambiar la abertura del del de lo que estés vineando aquí se fijan que hay veces que si alguna de estas teclitas está en rojo como esta está aquí en rojo está dando problemas está haciendo comprens esta la C este otro hay otro map que lo está usando entonces está dando comprens por ejemplo aquí la A si aquí algunas veces te sale así y el map no te funciona y el map no te funciona traten de buscar una tecla que no dé comprens con otra porque por ejemplo ya me ha pasado que no me funciona cuando me está dando cuando me está dando problemas comprens de una tecla a la otra ok entonces el B les voy a mostrar para qué cosa el B es para cambiar la por ejemplo el B ahora vengo la tecla B miren abajo a la izquierda lo que va a suceder veis excavate shape aquí lo ves excavate shape uno por dos lo que hace es cambiar la amplitud del del excavate que cantidad baja a minian ahí está excavate shape tres por tres excavate shape uno por dos tres por tres cinco por cinco y cinco por cinco de nuevo y ahora no ahora si aprieto no ves ese A porque está ahí miren ahora aprieto la teclita que está arriba la que está al lado el número le doy y colecto todo de un solo golpe no tengo veis todo de un solo golpe aquí abajo tumbo el árbol completico que en la vida real es así cuando tú le das al árbol aquí en el tronquito el árbol completo se viene al piso ¿me entiendes? pues entonces aquí ahora tienes una chita como en la vida real veis abajo y lo colectas todo todo porque está en non o sea no tiene límites ahora pues vamos a darle a la tecla B entonces la tengo de uno por dos ok volvemos a apretar la tecla Cita y le doy que paso me minio uno aquí pero es uno por dos pero horizontal no lo ves otro más porque está uno por dos ahora volvemos a de nuevo a la tecla B 3 por 3 entonces vamos a buscar un árbol aquí está el árbol no, me estás van a arriba esperase ojo que no estaba dando la teca pero en un momento lo ves colecta lo ves lo ves lo ven ahí está colectando pero acuérdense por ejemplo déjenme ponerlo aquí para que vean la diferencia porque como le doy aquí se está llevando este y este pero miren ahora cuando le doy aquí se lleva el de abajo y el de arriba o sea está tomando 3 ok es como está diciendo el mat entonces ahora mira de nuevo ahí está 1 por 2 sería ese 3 por 3 sería aquí me voy a tomar este que está aquí este que está aquí y este que está aquí ok 3 por 3 ahora le quito y lo pongo non y se va completico todo ese apoque está ahí se va completo lo ven ahí se los dejo señores ya tienen ya para que le hagan la vida más facilita les voy a dejar en la descripción como bajar este mat ahora la otra que les quería mostrar aquí lo ven déjame hacer un el otro que les quería mostrar esos son los dos más importantes que tú puedes usar porque hay otros pero no lo han hecho los upgrade no están para la versión 1.15.2 pero ahora para la 1.15.2 déjame que no para no hundirme tanto por ahí para abajo la das a la tecla a la tecla que está al lado del 1 la que es como el símbolo de la ola de la ola del mar y bien que lo acaban de pasar míralo ahí en el centro ahora déjame ver a qué tamaño estoy lo voy a poner a 3x3 ves ahí 3x3 hasta la idea que quieres hacer ahora un túnel un tano túnel, tano por ahí para allá entonces lo tengo en 3x3 mira ¿están viendo? ¿están viendo? miren que simple están haciendo un tano entonces se mueve en las profundidades de la tierra o en el nido donde quiera que estés simple con este mar y no tienes que perder tanto tiempo ¿entiendes? para jugar déjame ver si tengo torches por aquí no tengo torches no estoy en el en en no estoy ah mira aquí otro más por ejemplo le das y que hiciste colectas los 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 minerales lo que estás colectando todo de un golpe todo de un palo se te van a poner esto para poner esto hecha aquí para que vean el tano miren miren qué clase de tano mira qué clase qué clase de tano y mira qué clase de maravilla crea este mate este mate es una maravilla ¿no? qué tiempo te lleva a ti construir un tano así en minecraft entonces ¿ve? con esto no tienes pérdida de tiempo no tienes pérdida de tiempo entonces ¿tengo pelitos aquí? si si tengo el pelito pero déjame subir para afuera déjame subir para arriba si por supuesto porque no podemos subir para abajo hasta ahora los científicos no han inventado nada pero podemos subir para abajo ¿entiendes? han inventado muchas cosas como por ejemplo el corona y toda esa mano de porquería que tenemos ahora en el mundo le echamos la culpa que es la contaminación y no sé qué y es los cerebritos estos que han salido que lo único que hacen es tratar de destruir más el mundo entonces aquí tenemos ahora déjame poner esto en un chess déjame organizar esto porque como es esto aquí a mí no me gusta la desorganización me gusta que esto esté organizadito ok entonces aquí tenemos ahora el el bonsai el bonsai pack el bonsai no necesito la tierra debí de haber cogido ahora venimos aquí ves el clay todo el mundo sabe cómo hacer el clay ¿no? cómo hacer el clay déjame para que el que es nuevo o el que mire el video tratando de bueno sepa el clay si es nuevo y nunca ha jugado Minecraft pero supuestamente ya más de la mitad del mundo sabe cómo jugar Minecraft aunque la gente diga que no ok las estadísticas están ahí y dicen y las estadísticas no mienten no mienten pones el clay en el en el furnet le pones madera de abajo lo que le vayas a poner y ya estás haciendo el brick el ladrillito ahora vienes aquí coges el brick lo pones en el en el en el en el crafting table y acabas de crear el bonsai pack lo ves aquí bonsai pack la asterisco la A de email le pones B O O N y te va a salir el más bonsai pack mirenlo ahí bonsai tree number two el uno no tiene el upgrade de la tierra que ahora se los voy a enseñar ahora cuando ya tienes eso ahí le haces así ya tenemos 12 entonces venemos aquí tenemos el bonsai pack y vienes con el hopper todo el mundo sabe cómo hacer un hopper ¿verdad? déjenme enseñarles cómo se hace un hopper por si eres novato en Minecraft que ya se los dije más de la mitad de la tierra sabe cómo funciona Minecraft las estadísticas no mientan están ahí en el internet señores vayan y mírenlo para que no le hagan cuenta aunque hay muchos cerebritos en el internet hablando porquería ok vienes aquí pones el oh my god pones el hopper y pones el bonsai pack encima del hopper y te va a dar hopping bonsai pack ahí tenemos 6 entonces si ahora tomamos maderita de aquí venemos aquí la convertimos en planks y esos planks los convertimos en ches y tenemos ahora 8 ches entonces tomamos esos ches y los ponemos aquí de una forma organizada para que no se nos rieguen ni se nos destabilicen las cosas porque hay que tener mucho control ponemos ese ches y ponemos este otro entonces venemos aquí tenemos 6 ches 6 tienes que apretar el chif para poner el bonsai pack y tenemos el de el bonsai de hopper ok ahora tomamos tierra aquí la que tenemos es tierra normal o sea la tierra plain no tenemos tierra con grasa ponemos la tierra ahí y le ponemos allí y le ponemos aquí y no tenemos arbolitos entonces venemos aquí tomamos los arbolitos de aquí colectados sin darnos cuenta ahorita lo colectamos y ponemos el arbolitos ahí y ponemos los arbolitos aquí déjenme subirme para arriba un poquito para que lo vean mejor para que lo puedan observar mejor y déjame poner la camita aquí porque estoy en crea en que iba a ser yo caballero se me fue del aire uno y dos ves miren los arbolitos ya los arbolitos crecieron ven esto de aquí ahora este que está aquí tienes que darle con el achita déjame acostarme para que se haga de día el que está del lado allá mira lo que lindo suben ahí señores mira lo que bonito suben este que está aquí lo ves si no tienes hopper tienes que darle con el achita mira lo que crece mira lo que bonito arriba como va diciendo a la velocidad que va y todo ves miren lo que lindo miren lo que lindo señores miren miren esos arbolitos miren entonces tú estás por ahí vamos a suponer que tú estás visitando en la aldea estás yendo a ver a la novia me entiendes y estás allá conversando con la novia me entiendes y aquí está tus arbolitos trabajando en lo que tú estás por allá de don juan tenorio me entiendes ahora lo que ten cuidado no te vaya a coger el dueño de la aldea y te vaya por estarle tratando de llevarle los villager bueno aquí tiene ese es el el que no tiene no tiene no tiene el happy bonsai pero este que diga el bonsai para solo ahora el bonsai este que está aquí el happy bonsai que tiene el happy miren lo que hace lo ves miren el chef miren miren ahora cuando lo abuelito ve 14 colecta o sea lo crece lo crece lo almidona lo plancha y después te lo pones en el closet míralo pagate pagate y te lo deposita aquí dentro pero ahora miren fíjense ese es el bonsai siempre les he hablado el bonsai nunca se los había enseñado miren ahora los ves si no tienes un chef debajo el bonsai se queda así lo creció pero no colecta porque no tiene donde depositar no es que lo pongas al lado se lo puedes poner al lado por ejemplo se lo pones aquí al ladito al ladito y él no hace nada de nada ves ahora automáticamente que se lo pongas debajo él colecta y te lo deposita en el chef o sea el bonsai debe estar encima de un chef lo ves y ahí colecto entonces la otra déjame ir a creativo entonces grasa grasa hierba aquí hierba entonces ahora venimos aquí y entonces vamos al 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 bonsai déjame dejar esos ahí para no tener que estar moviendo tomamos el bonsai lo voy a poner al lado para que vean la diferencia ve aquí entonces cogemos el mismo el que tiene Apple aquel que está allá el último allá ese para empezar cuando no por ejemplo cuando estás jugando cuando estás jugando y no tienes el gas todavía no tienes iron todavía puedes usar aquel lo que es más facilito eso vas arriba y consigues y ahora le pones el arbolito pero lo tienes con el gas déjame ponerlo ahí no sé deja que este crezca lo estoy quitando los cuatro para que vean la velocidad mira ahora ve 47 este siempre va un poquito más adelante que el otro es como cuando la hierba ves que tira más rápido mira para que tú veas como se va ves va creciendo el que tiene la hierba le da como un porciento más de rapidez se fue todavía el el otro se demora un poquito más me entiendes hay más que usan por ejemplo el no sé si déjame chequear a ver bon mío tengo bon déjame déjame ver no estoy seguro si aquí está para la 1.15.2 pero por ejemplo el coger la tierra déjame ver si tengo sí por aquí tengo que tener porque por aquí había un esqueletón y eso bon mío bon mío aquí está mira déjame ver si funciona eso es que estaba testeando ahí la tierra le pones bon mío y entonces la vuelves como un fan land pero deja ver si funciona aquí no no sé cómo si funcionará en este o no es que no lo veo ahí yo sé que por ejemplo cuando juegas con mat en algunas versiones la 1.12 si los hay que tú coges la tierra coges la tierra le haces así le pones bon mío y le da más fertilidad a la tierra entonces la pones dentro del bon shai y crece más rápido pero les voy a decir de verdad señores no lo necesitan imagínate que tú pongas 10 arbolitos de estos ahí con 10 ches de estos ahorita tú sabes no 10 con 3 que tú pongas en un día o dos de juego tú sabes como tú tienes los ches de estos que no le cabe un arbolito no le cabe sinceramente de corazón se los voy a dejar en la descripción ¿me entiendes? los dos el SKVI este es el bonsai pot ahí lo ven bonsai tree le voy a dejar la dirección directamente para que vayan ahí a 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 y lo descargan ahí de full directamente o sea care full full care en los más le voy a dejar este el bonsai y le voy a dejar el ORSKB los dos ok señores se los dejo de tarea cuídense que les vaya todo bonito feliz fin de semana que Dios los proteja y que les mande muchas sonrisas y si les gustó el video denle un like y si no bueno no hay problema nos vemos señores bye bye bye